Lo que pasó en el Veracruz es motivo de un exhaustivo análisis y de ver que la Liga Mexicana está hecha un verdadero desastre. Primero, ¿cómo permitir que un equipo pague 120 millones de pesos para quedarse y no descender, porque lo que se pierde en la cancha no se gana en el escritorio? Primero, si hay una fianza que el equipo deposita para poder competir, ¿por qué no se recurre a esa fianza para saldar todo lo que debe el Veracruz? Requisar la franquicia, como ya se hizo alguna vez con Querétaro o con Irapuato y algún otro equipo, y ponerla a la venta a un grupo inversionista que tenga para mantener a un equipo de primera división. Duele, duele, pero este fin de semana el fútbol mexicano fue el hazme reír mundial. Varios factores. Primero, si Veracruz y Tigres acordaron no jugar por un minuto, la protesta es válida. Que decían que eran tres minutos y que se le comunicó a todos los capitanes, bueno, estamos hablando en todo de que hay una desunión y de que a los de arriba no le importan a los de abajo. En pocas palabras, los ricos no le importa qué pase con los pobres. Y realmente, de ahí viene toda una disyuntiva de qué sirve la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, que dice que es independiente, pero despacha en Toluca. De que recibe el dinero de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga para tener un fondo, y que ahora le piden que utilice ese fondo para pagar las deudas, que no alcanzan para poder saldar todo lo de Veracruz, que es el primer equipo, que son también los utileros, que es también toda la gente de mantenimiento del estadio, y qué es y qué es y qué es si sumamos la Liga Femenil y si sumamos la Sub-20, la Sub-17 que están obligados a tener. Esto del Veracruz es un verdadero carnaval. Que a la América le hayan prohibido sumarse a la protesta de no jugar un minuto, quede en claro quién manda en el fútbol mexicano, y es una pena que los jugadores por miedo a ser multados no hayan jalado con el resto del gremio. Algunos se tomaron la foto abrazados, otros sí hicieron el paro de un minuto. Algunos más aprovecharon la circunstancia porque no había claridad, y Tigres no puede ser enjuiciado y tener un escarnio público como del que ha sido motivo, ya que Tigres tiene que asumir profesionalmente su postura. Y se acordaron un minuto y Veracruz siguió sin jugar. El disparo lejano de Chaca Rodríguez no quería terminar dentro de la portería. Lo de Guiñac ya fue consecuencia del carnaval que se estaba viviendo. Pero lo vergonzoso es que la Liga MX, el fútbol mexicano, no aprenden de sus errores. Y lo que pasó en Veracruz se ha convertido en un carnaval mundial. ¿Quién es el rey feo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Carlos Salcido es un incitador? ¿Fidel Curi es un mentiroso? ¿La Federación y la Liga no tienen pantalones para parar esto? ¿Y con la misma desunión que hay entre los dueños, socios de un negocio, la misma desunión priven los jugadores? Ahí se las dejo.